La música colombiana La música colombiana La música colombiana El ensayo Y en la noche Rosanna A buscarla Y en la noche Yo quiero encontrarla Y en la noche Hacer El amor otra vez En mi cama Y preguntarle su noche Como dice la derecha, que tardará solo un segundo. Un segundo de fama, y me cojo en mi cama, hicimos el amor, y no sé cómo será. Yo salí a buscarla en la noche, yo quiero encontrarla en la noche, hacer el amor otra vez en mi cama, salve, y preguntarle su nombre. Yo me quiero dar un recuerdo para el Twitter de golpe a golpe, que es arroba golpe a golpe. Que todo el mundo vea lo que pasó esta tarde en el evento 40, pero necesito que todo el mundo me ayude, todo el mundo se va a tomar la foto. Alexander DJ que está allá, que lo pueden ver en el fondo, nos va a tomar una foto. Y ustedes, como la gente de Simón Bolívar con la mano arriba. Esa es la foto para el Twitter, arroba golpe a golpe, y en los 40 principales también la pueden encontrar. Ya se verán cuenta ustedes por qué vale la pena madrugar todos los días, a trabajar. Muchas gracias a ustedes, para ustedes. Así que disfruten este concierto a todos los artistas que vienen. Saludos a la gente en paz. De Oxígeno también, de Tropicana, de la Cadena Caracol, a toda la gente. A Mr. Pau, a Jay Fuentes que está por aquí, directo de Medellín. A Mr. Pau, a Jay Fuentes que está por aquí, directo de Medellín. Se queda en la discoteca, na, 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 na. Se queda en la discoteca, na, 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 na. ¡Ajá, no cómpe, pe, pe. Con troce, a balla de nega, si tienes odio, que no se queda. En el profe, lo desagro, la metra. Escúchate, compañero, y agarrate la sal de mi red. Por whisky, para la cena, junto a la palocina. Porque lo que pasa en la discoteca, se queda en la discoteca Na 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 wow Se queda en la discoteca Na 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 wow Se queda en la discoteca Na 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 wow Se queda en la discoteca Na 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 Uno en la disco eternamente Todo bailando como marzo de piedra Iluminado bailando los dientes La luz busca demasiado, nadie tiene musiqueta La violencia con tu muñeca Manten con las cabezas Porque siempre pasa la discoteca Se queda en la discoteca Na 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 Se queda en la discoteca Na 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 Se queda en la discoteca Na 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 Se queda en la discoteca ¡Gracias por los principales! Y que la gracia sea para Dios Que está siempre ahí ¡Nos queremos mucho más lunáticos! Golpe a golpe en la casa